Dime ¿Por qué niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime Dímelo Dios quiero saber Dime por qué te niegas a escuchar Aún queda alguien que tal vez rezará Dímelo Dios quiero saber ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá Dime ¿Por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los has dejado solos? Dime Dime ¿Por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué? ¿Por qué las bombas radioactivas? Dime Dímelo Dios quiero saber Dime por qué te niegas a escuchar Aún queda alguien que tal vez rezará Dímelo Dios quiero saber Dímelo Dios quiero saber ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá Pero yo no Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los has dejado solos? Dime, dime, ¿por qué las manos inactivan? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las manos en radioquima? Dime, dime.